Música Si, si, en contacto a esta hora con La PN26FM que comienza a transmitir en este preciso instante De locura total De locura total Enviando el link a toda la gente Y está conectada con nosotros A todo el mundo Estamos enviando el link En este preciso instante En directo, en vivo y en directo 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 Para todo el mundo de cosa cosa estamos conectados contigo en la p96 fm esto comenzamos ya de una vez primero 20 alguien llama hola cómo está perfecto cuál es su nombre le gusta la radio don julio fajardo maravilloso de donde se conecta don julio maravilloso amigo mío un abrazo grande para usted y estamos en contacto gracias por su sintonía ok amigo un abrazo seguía exactamente Y aunque no quita el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el recodijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que es por ir sin alegrías, hoy me ves volver, volver. Con las feras de maldita, las nieves del tiempo se laquearon mis pies. He de ti, que es un soplio la vida, que veinte años no es nada, que es abrir la mirada. Cerrarte en la sombra, te gusta y te nombra. Vivir con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que solo te hará ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas me recuerdo en cadenes y soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, la tiempo va a andar. Y aunque el olvido que todo destruye, mal ha matado mi vieja ilusión. Guardo escondidas de esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver con las feras de maldita, las nieves del tiempo se laquearon mis pies! ¡Volver con las feras de maldita, las nieves del tiempo se laquearon mis pies! ¡Volver con las feras de maldita, las lieves del tiempo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y mandamos un saludo a nuestro amigo, sí, nuestro hermano amigo que está en Italia, Enrique Mosella. Enrique Mosella, un abrazo para ti si nos estás escuchando a la distancia. A 10 horas no importa, pero estamos en vivo y en directo y por eso te va esta canción que te va a encantar. ¡Vamos con esto, amigos míos! ¡Comienza el programa! ¡Ya! ¡Es la P96 FM! ¡No lo debes olvidar! ¡Miramos a Sergi Piña! ¡Saludos a Enrique Mosella de Italia! ¿Se escuchará? ¡Vamos a preguntarle! ¿Se escucha Enrique Mosella? ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Suscríbete! 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 No te preocupes, sé feliz The landlords say your rent is late He may have to litigate But don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me I make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Cause when you worry, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry So don't worry Be happy Don't worry Be happy now Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Don't worry Don't worry Don't do it Be happy Put a smile on your face Don't bring everybody down Like this Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Para la gente que me escucha, ya saben, de África, Asia, no importa, de todo el mundo, nos escuchan en este preciso instante, a través de la señal internet, a través de speaker.com Saludos para quienes nos están escuchando en este preciso instante Sí, sí, estamos enseñándole al enemigo cómo se puede conectar a speaker.com para que pueda escucharnos realmente Sí, sí, ahí está, perfecto, ahí ustedes que sí nos están escuchando Le vamos a preguntar a Gabriela Rivero si nos escucha, Gabriela Rivero nos escucha, atención, Gabriela Rivero, Gabriela Rivero de México, nos escuchas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world will live as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world will live as one Exactamente esa canción para Gabriela Riveros De México Para entrar con la amiga Imagine de Madonna Madonna Vamos con el Godwana ¿Qué te parece? Vamos con esto Dice así Morning light Al mirar la situación El mundo corre en forma veloz Se olvida sentir Yeah Mirarás y no verás Que estoy junto a ti No Pareces no fijarte Pareces no fijarte Chainga lainga Tu mano yo espero Manja ganja baila Chainga lainga Tu mano yo quiero Manja ganja saltar Chainga lainga Tu mano yo espero Manja ganja baila Chainga lainga Tu mano yo quiero Manja ganja saltar Cada cual en su lugar Te dicen las reglas Y la mentira sigue La separación Basta ya De soluciones implantadas Acepta 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 El movimiento, cuando corre el cuerpo Dame tu mano con sentimientos de caluma Recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimientos de caluma Recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimientos de caluma Sigue moviendo, dame tu mano con sentimientos de caluma Y sigue moviendo Oh no, 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 no Chinga lainga tu mano yo quiero, mancha ganja a saltar Chinga lainga tu mano yo espero, mancha ganja a bailar Chinga lainga tu mano yo quiero, mancha ganja a saltar Chinga lainga tu mano yo espero Así es amigos, vamos con esta, se llama la bebé guatona La hicimos hace mucho tiempo con mucha gente del chat Atención, la bebé guatona Soy la bebé guatona Exclusivo en la B96 FM Y en la B96 FM Me he visto como el porro Me he visto como el porro Soy la bebé guatona 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 Soy la bebé, la bebé para lo que hay Yo voy a conté, yo voy a conté Yo soy el rey, yo soy el rey Yo soy general, ando puro weando Yo soy general, ando puro weando Yo soy elisa, yo soy elisa Yo soy el rey, yo soy el rey Yo soy el rey, yo soy el rey Tan 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 Yo soy la doctora Yo soy la doctora Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey Esto sigue, sigue Yo soy el rey Yo soy el rey, yo soy el rey Yo soy el Duque, yo soy el Duque, yo soy el Dr. Amor, yo soy el Dr. Amor. Aquí tenemos un llamado especial, atentos, tenemos un llamado, momento para la música, tenemos un llamado de México, hola, Gabriela Rivera, ¿cómo estás? De México. Hola, buenas tardes, aquí escuchando siempre la radio de Sergio Piña. Ah, qué bueno, ¿cómo está México por allá? ¿De qué parte te comunica exactamente? De Yucatán, del sur de la República Mexicana. Perfecto, mi niña, un abrazo, Gabriela Rivera, gracias por llamarnos y siempre dedicamos canciones, ¿ah? Siempre estás pendiente del programa. Muchas gracias, siempre pendientes del programa y de ustedes. Bendiciones y que esto siga creciendo. Bendiciones, gracias, amiga mía. Hasta luego, chao, chao. Adiós, gracias, amiga mía, te queremos mucho. Chao, chao. Chao. Exacto, nuestra amiga Gabriela Rivera llamó desde México, increíble, excelente, maravilloso. Por eso esta música para ti. No es porque ella no pueda caminar, sino que porque estamos en contacto con ella, con México y con mucha gente más de muchos países del mundo. La junta marcha, la junta marcha, ya no se puede parar, porque te mueve, porque te pega, y la tienes que bailar. Es la marcha que te tiene, totalmente dado vuelta. Y al llegar a la cabeza, es mejor que la cerveza. Ándale, maravilloso. Qué contacto más maravilloso hemos tenido con Gabriela Rivera de México, ¿ah? Y también damos un saludo para nuestro amigo Juan Durán, que le da saludos a Carolina Riveros también. Ah, socio, me dice. Sí, a nuestro amigo también, productor musical. Ya tenemos tres productores musicales acá. Juan Durán, tenemos a Jorge González y Sandra Pina también, productora musical. Estamos dedicados en el laboratorio todos los días a saber qué les encanta, qué les gusta y qué puedan poner en el programa. En este momento nos vamos a ver, vamos a reunir información, a ver si nos conectamos un ratito más. Pero en este momento vamos a finalizar, vamos a ir a otra tanda, lo más probable, vamos a programarla, ¿ya? Ok. Amiga mía, de verdadero, primero, gracias por llamarnos desde México, ¿ah? Un abrazo para ti, de verdad. Y a toda nuestra gente que se nos une siempre, cada día, a este programa, que espero les guste, ¿ah? Saludos a Sandra Pina, mi amor. Para ti siempre, por supuesto, aquí nos vemos, chao, chao.